El Pulguero Llano Grande Y a Daniel que están con nosotros aquí en Negocios Paola, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias Juan Carlos Daniel, bienvenido Muchísimas gracias Juan Carlos Pero además vemos que aquí hasta nos decoraron ya el set del programa de negocios Vemos unos artículos, ¿qué son estos? Son artículos decorativos y en este momento que estamos viviendo como el diseño vintage Queremos como retomar todo lo que son antigüedades y darles un poco de diseño para que sean también funcionales Como te das cuenta, no sé si se puede mostrar en la cámara, es una caja antigua Pero simplemente se modificó que sea una mesa y al mismo tiempo baúl Sí, vamos a empezar Paula por contar sobre el Pulguero Llano Grande Porque es un concepto que a mí personalmente me fascina Cada que hay uno de esos festivales siempre estoy allá en primera fila Con Paola Rueda, la compañera de presentación de mi programa Y qué bueno que nos cuente por qué nació el Pulguero Llano Grande y qué es Bueno, el Pulguero Llano Grande es una experiencia Es un programa de fin de semana donde estamos apoyando a muchos diseñadores independientes El hecho a mano, el arte Y queremos que las familias se vayan acompañadas de sus hijos, de sus mascotas Y puedan disfrutar de un día muy agradable y de unos artículos totalmente increíbles Vamos a hablar del Pulguero Llano Grande como emprendimiento Porque digamos que nace como una iniciativa de hacer un evento Pero de pronto uno ve que ese evento es gigantesco, que se crece Que la gente lo empieza a pedir, que se posiciona muchísimo en muy poco tiempo Y de ahí van a ser muy rápidamente una empresa Sí, el Pulguero Salió como una idea, como un programa Y ahora es toda una empresa, ahora estamos pensando pues en que sea totalmente periódico Tres veces o cuatro en el año, de que tenga otros hijitos, o sea otras ferias Con el nombre del Pulguero y que estemos presentes en muchos espacios Tanto de Llano Grande como de Medellín Vamos a contar en Colombia qué significa, porque nos ven en muchos países de Hispanoamérica ¿Cuál es el concepto de Pulguero? Bueno, Pulguero es retomar las cosas que ya no usamos O lo antiguo y revenderlo, modificarlo como lo está haciendo Urbandeco Entonces tenemos un espacio muy bueno en el Pulguero Donde pueden llevar las cosas antiguas y venderlas Es un compra y venta, donde encontrás de todo Pulguero es de todo Daniel nos va a contar qué es Urbandeco y cómo es esa relación con el Pulguero Pues mira, nosotros empezamos hace un año y medio Siempre tuvimos la necesidad de encontrar cosas diferentes Somos apasionados hacia el diseño Y de ahí fue donde nació la idea de pronto de crear cosas Cosas antiguas, pero darle un toque diferente Siempre con un concepto nuevo, con colores vibrantes De ahí fue donde nació la idea y contactamos a Paula Y para nosotros completamente fue el trampolín de nuestra marca Crecimos muchísimo, el impacto que tuvimos gracias a la feria Fue impresionante, los clientes, los contactos De ahí que fue el agosto del año pasado Si no estoy mal, sí Agosto del año pasado O sea que ahí ustedes literalmente se hicieron su agosto en la feria Totalmente, exactamente Sí, fue algo impresionante, muy contentos Siempre de la mano del Pulguero Con Paula siempre nos ha ayudado muchísimo Siempre hemos podido contar con ellos Y sé que ellos también con nosotros Entonces es como una alianza Que de una u otra forma hemos podido emprender juntos Y que gracias también con lo de los clientes Que los clientes han tenido un reconocimiento hacia nosotros Y hacia el Pulguero muy grande Paula, miremos el Pulguero Llano Grande como empresa Vamos a hacer esa radiografía ¿Cómo es ese negocio? Esa estructura empresarial que permite hacer una feria ¿Dónde la gente qué? O sea, los expositores pagan un dinero ¿Cómo funciona? Bueno, el Pulguero quiere apoyar El Pulguero nace del emprendimiento Y quiere apoyar el emprendimiento Tenemos 180 expositores Hemos tenido este mismo número de expositores En todas las versiones Entran a una curaduría Cuando solicitan participar en el Pulguero Con unas fotos y con una historia de su marca Y ahí el Pulguero mira qué tal está el producto Y cómo puede interactuar con los otros que ya están escogidos Entonces la idea es apoyarlos Darles un espacio con muy buen público Para que puedan ofertar sus productos Y tener apoyo mutuo Tanto de los emprendedores como para nosotros Y nosotros poder brindar a los visitantes Una gran variedad de productos Daniel, Urban Deco Obviamente tiene uno de sus canales de distribución Digamos que se convirtió en Pulguero Porque ustedes en cuanta feria Hagan paula con su equipo Siempre van a estar Exacto Pero normalmente ¿Cómo se distribuyen nuestros productos? ¿A través de qué canales? ¿Cuál es su modelo de negocios? El modelo de negocios que tenemos en el momento Obviamente fue un inicio Fue el Pulguero Pero después ya empezamos con lo que es Facebook, Instagram Nos han contactado Gracias al Pulguero también Diferentes cadenas de multimarcas Que ellos también están interesados En distribuir nuestro producto Quiere decir que ustedes Se han valido muchísimo en las redes sociales ¿Qué es lo que hacen específicamente ahí Para que la gente Pues quiera y se interese en sus productos? Pues siempre estamos como Vulgarmente se puede decir Bombardeando Colocando diferentes cosas Diferentes artículos El artículo del mes Siempre teniendo en cuenta marcas Que siempre han marcado un impacto muy grande en la historia Y que a medida van cambiando logos Cosas Entonces siempre No sé Acá lo tengo en los cajones Tú puedes ver diferentes cosas Que siempre estamos como colocando cositas En Facebook Más que todo estamos colocando cosas diferentes Y funcionales Paula y en el caso del Pulguero Llano Grande ¿Cómo es esa labor de difusión? La gente cómo se entera De cuándo hay feria Para poder subir O sea Facebook es nuestro principal canal Instagram se ha venido convirtiendo En un canal muy importante Donde compartimos tanto fotos De nuestra feria Como de los productos Que van a exponer en ella Hay algo que me gusta muchísimo Del Pulguero Llano Grande Y es que es una feria Que uno podría decir Que es de Medellín Que es una ciudad muy importante de Colombia Pero que se hace En la periferia En un sitio Que es de tradicional visita De mucha de la gente De los antioqueños Como es Llano Grande Explíquenos eso Bueno Llano Grande Es un sitio de encuentro Definitivamente Tenemos el aeropuerto Ahí cerca Y ya se ha convertido En una ciudad completa Y para la idea del Pulguero Que es que sea un ambiente campestre Distinto Donde los niños Puedan disfrutar De la naturaleza Y los animales Puedan ir Entonces Decidimos Decidimos Que lo íbamos a hacer En este sitio Es muy cerca de Medellín Es solo a 45 minutos Tienen 5 vías alternas Para llegar allí Entonces Y es un paseo Ir a pasear Al Pulguero Llano Grande Este programa Está muy enfocado también Y tratamos de que sea así A fortalecer el emprendimiento Como ustedes Entonces que bueno Que cada uno de ustedes Dos Nos cuente Primero Daniel Nos diga Cuáles son esos aprendizajes Que ha tenido En esa carrera De ser emprendedor Y que hoy quiera compartir Con quienes tienen También una buena idea De negocios Y la quieren sacar A la realidad A convertirla En un hecho ¿Qué les diría usted? Bueno Primero que todo Que una vez que tengan El concepto claro Efectivamente Que lo que quieren hacer Buscar los canales Donde las personas Están dispuestas A apoyarte Y efectivamente Fue lo que Así crecimos nosotros Como Urban Deco Siempre teníamos La necesidad De darnos a conocer Conociendo Ir Sabiendo que nuestro producto Era muy válido Pero de una otra forma Necesitamos Como darnos a conocer De la mano Del pulguero Fue la mejor forma Que nosotros pudimos Dar Decir Aquí estamos Y para aquí vamos Junto al pulguero Y obviamente Urban Deco Paula ¿Qué les diría A los que quieren ser Emprendedores En diferentes partes Del mundo O a quienes ya lo son? Bueno Primero que todo Hay que hacer Definitivamente Lo que a uno le gusta Y segundo Hay que tener Alianzas estratégicas Como las que dice Daniel O sea Hay muchos Otros emprendedores Empresarios grandes Que quieren apoyar El emprendimiento La parte del Estado También Entonces hay que buscar Estas alianzas Solos No somos capaces O sea Necesitamos alianzas Y apoyo Y de todos aprendemos De todos Cogemos ideas Que sirven para aplicar A nuestro negocio Paula Daniel Muchísimas gracias Por estar con nosotros En el programa ¿Cuándo es el próximo pulguero? El 22, 23 y 24 de marzo O sea Este próximo puente Los esperamos a todos De 10 a 7 de la noche En un programa Fantástico Esta vez tenemos Muchas sorpresas Para ustedes En el parque La Morelia Diagonal al mall Llano Grande O sea que Daniel El año pasado Se hizo su agosto Ahora se va a hacer Su marzo Exactamente Muchísimas gracias Por venir Gracias Muy bien Este es negocio Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!